Hola yo soy Rigotras23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, les quiero compartir el día de hoy ataques con druidas salvajes, caminata de la reina y druidas porque es el ejército con el que me han reventado el último día de la liga de clanes de este mes y pues me ha parecido interesante traer videito con estos ataques. Es importante tener la gema de furia para las druidas porque son un poco lentas y pues con esa gema de furia les va a potenciar un poco el ataque y sobre todo la velocidad, así que vamos a ver que termina resultando de estos 6 ataques que les comparto el día de hoy. Quedan 19 minutos de esta guerra random que estoy jugando pues con un montón de jugadores de la comunidad, mira me está atacando el pollón y no me va a hacer pleno verdad, sería bastante humillante que el pollón te haga pleno. A ver vamos a atacar una de las aldeitas que faltan por plenear, ya vamos vean que 40 plenos de 50 ataques y pues por ahí algún otro pleno puede que llegue a caer. Voy a atacar a la aldea número 17 y ni siquiera voy a ver la aldea, o sea yo voy a darle a atacar y como si fuera un ataque de leyenda voy a pensar que es lo que puedo hacer. Vale mira, observo que hay mucho valor de un lanzallamos por acá abajo así que ya sé lo que voy a hacer, meto un lanzallamos por ahí, meto un quingol al ayuntamiento y luego vamos pensando que más hacemos. Porque es que no es que crea yo que el equipo este que me hizo un montón de plenos el último día de Liga de Clanes haya hecho esto que estoy haciendo, pero sí creo que pues a ver está demasiado fuerte el ejército y hay que pues abusar de eso. Vale, voy a pasarlo un poquillo mal quizá con ese quingol, sobre todo porque las torres de arquera cuando solo le pegan a una cosa a la vez pues sí hacen demasiado daño. Mira buena, buen globito por ahí y hay que estar atentos a distraer ese mortero. Hay que estar atentos a distraer ese mortero de ser posible y vale, sale el castillo del clan, hay un inferno único pegándole a mi reina así que hay que congelar el mortero ese que está distraído y mi reina pues en breves va a recibir daño de esas sanadoras, o sea de esas sanadoras no, o sí, o no, no sé, va a recibir daño mi reina en breves de ese ayuntamiento así que vale, esa invisibilidad que ha caído bien, tiro otra rabia y vamos preparando la entrada de las druidas, el rey bárbaro que tampoco es que haya hecho demasiado la verdad, pero bueno lo importante es que tenemos las druidas por ahí junto a la luchadora, junto a tres cazadoras y con esto debería ser suficiente para reventarnos la base. Tiro un poco anticipada esa habilidad del sentinel, pero porque confío en que las druidas se van a separar de buena manera y porque confío en que, confío en que, a ver mi reina hay que mantenerla con vida, confío en que pues el monolito no va a hacer mucho daño y pues bueno, ya ahora mismo se preguntarán, bueno me pregunto yo, ¿quién va a matar a esas druidas? Muy buena pregunta y yo no lo sé, está demasiado roto este ejército, ya se los digo, o sea es que es, no es imposible, pero sí está muy complicado hacer algún fail con estas druidas porque tienen demasiada vida y es que no mueren nunca, como ya se los he dicho bastantes veces, tengo por ahí el lanzallamas que todavía no se abre y hacemos el primer pleno que supongo yo será de seis ataques, ejército rotísimo, ejército rotísimo, las druidas esas que es que no van a morir, ahora hacemos el primer pleno, quedan 16 minutos, vamos a donarnos por aquí, tenemos ya todo listo y vamos a hacer el siguiente ataque, que no sin antes asegurarnos de que tengamos un lanzallamas, aunque, bueno a ver, dependiendo la base que quede de atacar, mira voy a atacar esta aldea, si veo que ocupo un dirigible, ¿qué voy a ocupar aquí? ¿un dirigible? yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, ocupo lanzallamas, yo creo que ocupo lanzallamas en esta aldea, así que lo voy a gemear, todo sea por el espectáculo, vamos a gemear ahí el lanzallamas y vamos a atacar, le voy a meter un ataque en el que voy a meter el lanzallamas acá por la derecha, de esta manera voy a meter el quingol a este compartimento de la catapulta y la idea es luego apoyar con el rey bárbaro o matar el ayuntamiento, pero para eso ocupo que el castillo del clan salga en mi reina, vale, matamos ese recolector con esto y no tengo que gastar tanto hechizo porque, porque, porque el quingol va a ser bastante largo, a ver, hay que ver que no haya teslas por allá, no los hay, de hecho pude haber visto la repetición para ver si había teslas o no, pero no lo he hecho, así que a continuar como si no hubieran atacado a esta aldea allá, el rompemuros este que no va a ir a donde yo quiero, pero el siguiente rompemuros sí que debería ir a esa ballesta, y ahora sí, continuamos con la apertura, quingol que está avanzando bastante bien, tengo que estar atento a congelar ese, bueno, a congelar no, a tanquear ese mortero, aunque sea un poquito, y a ver si con este rompemuros le doy acceso al águila, perfecto, mira, justo tiré esto y no ha servido, vale, el quingol va a llegar al águila y va a proteger, ay, no me gusta que está pegando ese castillo del clan, me lo voy a meter el rey bárbaro por aquí, voy a apoyar ahí con esto, voy a rabiar y creo que voy a ir tirando las duvidas por allá, si es un ataque de una estrella, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? pero vamos a intentar que no quede en un ataque de una estrella, ¿no? voy a meter esto aquí y vamos a usar eso, apoyamos, las duvidas están acá por la izquierda, tiro un maguito por allá, hay que estar echando ojo al rey bárbaro, hay que tirar solo una cazadora porque voy a tirar las otras dos a apoyar al rey bárbaro acá en el ayuntamiento, vale, me ha muerto la reina, buen dato, buen dato, buen dato, buen dato, hay muchas druidas por allá con vida, tiro el otro maguito para apoyar, hay demasiadas druidas con vida, ya les digo yo, vale, sale el torna... no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer, voy a congelar aquí una vez esto y vean es que... en qué se ha convertido este juego, a ver si el ayuntamiento va a caer porque el rey tiene fénix, pero de verdad, ¿en qué se ha convertido este juego? yo sigo sin saber si voy a ganar o no voy a ganar el día ese de Liga de Clanes ahora mismo, ustedes ya lo habrán visto, pero estoy seguro que me han hecho la gana perfecta, o sea, ahora mismo el rival llevaba 8 ataques, 8 plenos en ese último día de Liga, ustedes ya habrán visto si lloré o no lloré en ese último día de su novela, pero es que, a ver, viendo lo fuerte que está el ejército, no tengo ninguna duda de que lloré y demasiado con esos plenos que me hizo el rival, porque vean, voy a mostrarles, hacemos ahí otro plenito, que alguien dice algo por aquí, botín ya, sí, hay que atacar por botín, vean, voy a una aldea en la que tengo visualización de la Liga y vean esto, o sea, el rival ya lleva 9 plenos, 9 plenos, 9, o sea, 9 ataques, 9 plenos, me van a hacer gana perfecta y no tengo ninguna duda, pues bueno, así las cosas de momento, repito ustedes, a lo mejor ustedes ven este video por ahí del día 16, 17 de enero, más o menos por esas fechas, que sepan que cuando estén viendo este video, yo estaré ahí por Buenos Aires, Argentina, paseando y viviendo la vida, pues a ver, seguimos haciendo pleno, ¿no? Vamos a atacar el día número 23, no, esta aldea no me gusta, ese número debe quedar intacto, el 23, vamos a atacar esta aldea, le doy a atacar y luego pienso, así decía la frase esa, ¿no? La de ataco y luego existo, haz de cuenta, haz de cuenta esa frase, tiro el lanzallamas por acá abajo, uy, 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 no sé si le, creo que no le pega ese tesla al, no, vale, no le pega, tiro por aquí dos arqueritas, la idea es que se lanzallamas, mira, habrá más teslas por ahí o no, la idea es que ese lanzallamas limpie todo lo que pueda limpiar y que el Quingold avance hacia la izquierda, limpia por ahí por favor, vale, perfecto, voy a tener un globito por si hay algún otro tesla alrededor de ese cañón, que hay probabilidad de eso, tiro esto por aquí y el rey bárbaro que va a entrar acá por la izquierda, más o menos por acá, junto a un baby dragon que avance por allá, la idea va a ser intentar cortar, bueno, este rompemuro no ha sido el mejor, la idea va a ser intentar abrir como a la multi de la izquierda, y el Quingold a ver si lo logro mantener con vida, el rey bárbaro debería matarme la luchadora enemiga, tiro ahora sí el rompemuro y con esto es suficiente, ¿verdad? no ha sido la mejor apertura, no ha sido la mejor apertura, confiemos en que el lanzallamas va a llegar a matarse a esa multi y que el rey bárbaro pues, oye, el rey bárbaro, creo que hasta se puede matar la catapulta esa, creo que el rey bárbaro hasta se puede llegar a matar la catapulta, sí, gracias a que el baby dragon limpió, bueno, pero bastante, bastante bien, vale, cae la multi, las zanadoras dejan de correr peligro, el lanzallamas por acá abajo que lo dicho debería de matarse ese inferno en multi objetivo, y es que es imposible fallar con este ejército, el Quingold es bueno, el Quingold está siendo bastante, bastante bueno, bueno, voy a rabiar de nuevo y lo dicho, a ver, esa multi va a caer, voy a congelar una vez la multi, creo, no, no hace falta parece, parece ser que no hace falta, debía haber congelado ahí, a ver, ahí va el rompemuro, hay que ir metiendo las druidas, yo creo, hay que ir metiendo por ahí las druidas con esto en tierra, esta cosa, una cazadora por ahí y apoyamos con maguitos, esa reina la descuidí un poquillo, esa reina la he descuidado un poquillo, como vamos de tiempo, vamos algo apretado de tiempo, pero confiamos en que el ayuntamiento va a caer con esto, confiamos en que el ayuntamiento va a caer porque no está cayendo, le voy a dar aquí la habilidad y el ayuntamiento quien se lo va a eliminar, pregunto yo, quien se piensa eliminar ese ayuntamiento, tengo dos congelaciones, tengo dos congelaciones que no dudaré en usarlas, uso por ahí la primera y vuelvo a decirles, ¿quién rayos va a frenar este ejército? tiro por aquí el esqueleto y esto que va a acabar en pleno, es que no tiene sentido lo roto que está este ejército, insisto, o sea, no quiero llorar pero a veces me dan ganas de llorar cuando veo algo que está tan roto en un juego, ya me pasó con las tropas del evento hace unas semanas y ahora me está pasando con este ejército, a ver, vamos a volver a usar medallas para donarnos y vamos a seguir planeando bases, o sea, mira, yo voy a intentar, vale, ya no quedan, mira, voy a atacar la aldea número 6 para que no digan que no estoy atacando aldeas que están en la parte alta del mapa y a ver, aquí la idea es volver a abusar del ejército, tal cual, en eso consiste mi plan, mira, en este caso voy a usar dirigible para que no se aburran de tanto lanzallamas, metemos por ahí un dirigible bastante yolo, en el que, bueno, con el que nos vamos a eliminar el águila artillería, nos vamos a eliminar el inferno en único, sacamos castillo, bla, 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 hacemos un montón de cosas con ese dirigible, si va a caer la único, verdad, si, cae la único y mira, incluso hasta va a caer la ballesta, es que hay tantas posibilidades con este ejército que está difícil fallar, voy a intentar tirarme ese cañón ya que estamos y que no lo está protegiendo nadie, mira, el veneno que me sobra un poco, lo voy a tirar en la bruja para no perder ahí media hora viendo si cae o no cae eso, tiro el globito por ahí para que la torre no más caiga y a ver, aquí la idea va a ser meter un queen al ayuntamiento, la idea va a ser, ay, 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 mi reina, no me ha gustado eso, no me ha gustado eso, a ver, perfecto, qué buena catapulta, esa catapulta juega en mi equipo, creo que con este rompemuro, exacto, creo que con ese rompemuro la reina tenía acceso a la multi, y ahora sí, una vez conseguimos acceso a la multi, ahora hay que intentar que la reina entre al ayuntamiento, que eso es fácil de conseguir, encima la invisibilidad esa se va a activar cuando la reina le pegue al soplador, perfectísimo, y ahora sí, seguimos avanzando, podemos ir tirando por acá las druidas, con esa furia, es muy clave la furia, es muy clave la gema de furia en este ataque, porque se nota un montón en la velocidad, sobre todo del ejército, se nota mucho en la velocidad del ejército, me falta tirar por ahí la cosa esa, no quiero que mis zanahoras mueran, voy a tirar por ahí el esqueleto, y voy a tirar por ahí la habilidad de la sentinela, creo yo, ay, se me había olvidado tirar la luchadora, se me había olvidado tirar la luchadora, pero a ver, quién necesita luchadora cuando está tan roto el ejército como este, quién la necesita, tiro por acá esos dos, tiro por aquí otros dos, tiro por acá las dos cazadoras, tiramos ahí todo y a congelar y a congelar y a congelar y a congelar y a celebrar el cuarto pleno con un ejército que está rotísimo, 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 el ejército más roto, el ejército más roto a día de hoy, que a ver, está fuerte este ataque, está fuerte el ataque que les mostré hace unos días de zaps con druidas y valkirias, hay un montón de ataques rotos ahora mismo, pero a ver, si hay demasiado ejército roto, quizá lo roto no son los ejércitos, y es un poco el meta del juego, arroba supercell, ¿qué estás haciendo? A ver, me quedan dos ataques más, que me he guardado seis ataques para los últimos minutos y los seis ataques son con el mismo ejército, potenciamos todo obviamente y vamos a seguir atacando, vamos a seguir atacando, me está dando como que ganas de estornudar, vamos a atacar esta aldea con estornudo y todo, será capaz, seremos capaces de hacerle pleno a esta aldea con todo y estornudo, mira esta aldea estaba en el desafío hace mucho, no creo, me suena que esta aldea estuvo en algún desafío, no recuerdo, lo que sí recuerdo, bueno no, no recuerdo, pero creo que voy a meter un, a ver, estoy entre un lanzallamas en esta catapulta y un lanzallamas por allá arriba, creo que voy a meter el lanzallamas por allá arriba para intentar meter un cuingol al ayuntamiento, con este rompemuro la reina debería entrar al ayuntamiento, un baby dragon por ahí va a limpiar un montón de edificios, y ahora tengo que tener cuidado con las sanadoras porque la reina se viera a la derecha, creo, a la torre de maus, yo me interesaría, bueno, ahora ha estado bien, 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 no ha sido como que la mejor invisibilidad, yo quería que la reina viniera al antiaéreo de la izquierda sobre todo, a este antiaéreo, pero ha estado bien, aprovechamos ahí que la ballesta está distraída para quitarnos ese antiaéreo y vamos a congelar aquí el monolito sobre todo y el castillo del clan para no sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, lo dicho, ese lanzallamas debería llegar, no sé si llegue a la multi, pero va a estar cerca de llegar a la multi si no llega, tiro por aquí un maguito para apoyar al rey bárbaro, y la reina supongo yo que ahora sí va a ir a matar el monolito, ¿verdad? hay la furia, que se va la furia, que se nos va la furia, tiro rompemuro ahí para que la reina llegue a la artillería, y... ¿no hay teslas por acá? parece que no, adiós sanadoras, ¿verdad? adiós sanadoras, no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? porque tenemos un ejército rotísimo, ¿qué va a pasar? a ver, no hay sanadoras, no pasa nada, tenemos druidas, ¿quién necesita sanadoras cuando tiene druidas? ¿rabiaré de nuevo la reina o no? voy a rabiar la reina nomás por... porque sí, rabiamos esa reina nomás porque sí, tiramos ahí todas las cazadoras para que apoyen al rey bárbaro, y en algún momento usaremos la habilidad del sentinela, ¿no? más o menos por ahí, y señores y señores, esto es otro pleno, no me sorprende, no me sorprende que esto acabe en pleno, porque el ejército este está rotísimo, no sé si ya se los dije, pero este ataque, este ataque está muy fuerte, este ataque en este juego, ahora mismo está fuertísimo, y hacemos ahí el quinto pleno, así, como no queriendo la cosa, así tranquilitos, ¿para qué spamear a Drax? si podemos spamear este ataque, ¿alguien me puede decir eso? ¿alguien me puede responder eso? ¿para qué spamear a Drax? pudiendo spamear ataque de druidas, insisto en que la gema de furia en el sentinela es muy clave en este ataque, esa gema de furia es súper, súper clave, a ver cuánto tiempo queda, quedan dos minutitos, yo ya he hecho cinco plenos, o sea, no sé los demás, están atacando por botín, pero yo ya llevo cinco plenos, mira y aprende, mira y aprende, rigo, rigo, y ahora estoy con Ninja Lop, me dono por aquí, y hacemos el último ataque, ¿verdad? sí, último ataque, y con esto ya despedimos, 29, 26, 24, o 23, voy a hacer un volado, a ver, voy a atacar al aldeá número 24, 26, 29, mira voy a atacar la 29, porque no quiero que se quede ahí un fail, que he hecho con mi aldea principal, así que vamos a atacar, de hecho, la aldea principal, que era top 1, me hice dos fails, bastante triste, bastante triste, que me ha hecho dos fails por ahí, pero a ver, spamear a dragones eléctricos, para lavarme un poco del fail, eso no es spamear a dragones eléctricos, tampoco se han perdido de mucho, y a ver, venimos con este ataque, ahora sí que sí, último ataque del video, y a ver, no es la, no sé yo, no es el castillo por allá, ¿qué le podría hacer a esta aldea? creo que no es mala idea, meter un cuingo, un cuingo, no tengo muy claro, qué hacerle a esta aldea, tiene todos los telos por acá arriba, eso sí me acuerdo, creo que no era la mejor aldea, para atacar, la verdad, pero a ver, voy a meter el dirigible por allá, a ver si me elimino la ballesta, sobre todo, me quiero eliminar la ballesta, y ya estaría, me elimino la ballesta, y luego veo qué hago, así las cosas, que caiga, no va a caer la ballesta, vaya dirigible tan malo, a ver, esto creo que va a ser fail, honestamente, creo que esto va a ser fail, porque sí, 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 a ver, ese valor del dirigible ha sido horrible, y en sí me he gastado rabia, si no hubiera gastado rabia, pues bueno, todavía, si hubiera sacado todo el castillo, pues bueno, todavía, pero, no, tal y como está esto avanzando, hay unas altísimas probabilidades, de que esto acabe en fail, y si no llega a acabar en fail, va a ser gracias a lo fuerte que está el ejército, sin más, sin más les digo eso, voy a meter el baby drum por allá, ahora voy a intentar hacer, todo lo posible, para que acaben tres estrellas, que necesito, necesito que el rey se elimine, todo ese compartimento, necesito que la reina, llegue al ayuntamiento, sí o sí, y necesito, necesito, pues básicamente eso, si la reina va a la derecha, perfecto, pero, vale, la reina va a la derecha, entonces con esto rompe muros, tiro un tercero por si acaso, con dos debería devastar, nos eliminamos el águila rápido, eh, he tirado una invisibilidad al suelo, efectivamente, he tirado una invisibilidad al suelo, ahora a ver, este rompe muro, no abre al ayuntamiento, ah vale, con razón está recibiendo demasiado daño, esa reina, como podrán estar viendo, las, las ananas estaban fuera del rango, pero a ver, si realmente está fuerte el ejército, Rigo, debería ser capaz de plenar esta aldea, no, con, con tanta cosa que vimos por ahí, que salió mal, aquí se define realmente si el ejército está fuerte o no, eh, aquí se define si el ejército está fuerte o no, voy a tirar la habilidad del sentinela, ahí al límite, para que las cazadoras maten a esa luchadora, y me interesa si la reina se va para arriba, reina vete para arriba, bueno, se va para abajo, tampoco está tan mal, y vamos a seguir tirando por aquí tropitas de limpieza sobre todo, y a ver, ¿será posible que este ataque acabe en tres estrellas? yo creo que sí, yo creo que sí, viendo cómo está avanzando todo, creo que sí, porque es que, no sé si ya se los dije en este video, en algún momento, pero es que, las druidas están muy fuertes, este ejército está, fuertísimo, igual va a ser fail por tiempo o qué, a ver, la reina se va a quedar limpiando, esto es algo buenísimo, hay magos por ahí limpiando, las druidas, el tema es que las druidas tienen que venir hasta acá abajo, si el sentinela les apoya un poco con esa furia, puede que dé, pero, no, a ver, yo creo que va a dar fail por tiempo, porque de aquí a que lleguen las druidas hasta acá, hasta este cañón, está cañón, tal cual, 10 segundos, 9, va a ser fail por tiempo, este almacén creo que no va a caer, 5, 4, pues ahí está, la lentitud de las druidas, 2, 1, no ha caído el cañón, el almacén, pues vale 99%, y, pues mira, bastante bien que ha quedado el ataque, para lo mal que he hecho casi todo, o sea, desperdicié un hechizo, desperdicié una invisibilidad, la rabia, desperdicié el dirigible, y tanta cosa más que hice, y se quedó en 99%, pues ahí lo tienen, victoria en guerrita random, pero más importante, hemos demostrado al mundo, que Supercell ha sacado una tropa rotísima, que bueno, no es novedad, no siempre sacan una tropa nueva, y está bastante, bastante fuerte, pero bueno gente, hasta aquí dejo el video del día de hoy, espero les haya gustado, ya saben que pueden apoyarme, utilizando el código RIGUAINMASAJUSTES, les agradezco mucho, si se suscriben al canal, es completamente gratis, y bueno, siempre es bueno, ver ahí algún comentario lindo, y sobre todo, que den sus me gustas, dejen sus me gustas al video, espero les haya gustado, yo me despido, nos vemos.